Tanto que Tanto que yo la quería, tanto que yo la adoraba Pero su mamá no quiso, su papá tampoco Su mamá no quiso, su papá tampoco Yo la quitaba pasear, para el puerto de Acapulco Yo la quitaba pasear, para el puerto de Acapulco Pero su mamá no quiso, su papá tampoco Su mamá no quiso, su papá tampoco Acapulco Ya lo tenía preparado, todo para el matrimonio Ya lo tenía preparado, todo para el matrimonio Pero su mamá no quiso, su papá tampoco Su mamá no quiso, su papá tampoco Su mamá no quiso, su papá no quiso, su papá no quiso Si se Aqua No quiso, su mamá no quiso, su拍ado por el matrimonio Ahora Memuía dejen, cuando con el musulmundo Su mamá no quiso, su mamá no quiso Su mamá no quiso, su papá no quiso, su papá no quiso Su mamá no quiso, su papá no quiso, su papá no quiso Gracias.